Muy buenos días, aquí estamos, jueves veinticuanto ya, veintiséis, jueves veintiséis de septiembre, vamos a empezar, vamos a terminar, vamos a terminar muy pronto, muy pronto, semana y mes, para empezar el mes de octubre ya, empiezan a salir ya robellones, mucha gente, mucha, 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 mucha gente empieza ya a ir a buscar setas por el campo, ir con cuidado con el tema de las setas, que algunas, si es de las buenas o es de las malas, hoy vamos a hacer una sesión un poquito más corta de lo habitual, los miércoles y los jueves, debido a mi trabajo que me tengo que desplazar un poquito lejos, las emisiones son un poquito más cortas, pero a lo mejor me enrollo y terminamos, y terminamos haciendo la sesión larga como siempre. Así que, ¿qué te parece si vamos a seguir con la línea de trabajar un poquito caderas? Hoy vamos a trabajar la cadera con las posturas del guerrero, vamos a realizar apertura de cadera, bajar cadera en dirección hacia la tierra, llevar el manipura, perdón, el manipura, el muladara, llevar el muladara hacia abajo, hacia tierra para conectar. Buenos días Raquel, muy, muy, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Espero que bien. Venga, vamos al lío, ¿vale? Nos vamos a colocar encima de la esterilla y vamos a activar un poquito, vamos a activar el cuerpo, vamos a activar el triple calentador y del triple calentador vamos a pasar a estirarnos un poquito lateralmente y de estirarnos lateralmente pasaremos a realizar las posturas del guerrero, hoy de rojo, del muladara, yo tengo, yo tengo, yo tengo, el poder está en mí, ¿vale? Venga, vamos a colocar los pies en anchura de cadera, entrelazamos los dedos de manos, flexionamos las rodillas y en la posición en la cual nos encontramos, vamos a inspirar, subimos manos, giramos las manos, al exhalar empujamos las piernas hacia el suelo y empujamos los brazos hacia el techo, inspira, estírate un poquito y al exhalar baja tus brazos, flexiona rodillas, entrelazamos dedos de manos, venga, arriba, inspira, retenemos aire, empuja, subimos, inspira, exhala, entrelazamos de nuevo, vamos a subir manos, inspirando, retenemos el aire, giro las manos, empujo piernas, empujo manos, exhalando, cuando ya estoy en el máximo me estiro un poquito, inspirando, y al exhalar bajamos con círculo, entrelazamos de nuevo, ahora bajamos un poquito más, flexionamos un poquito más las rodillas, desde la posición en la cual nos encontramos, inspira, mientras giras manos, empuja piernas, exhala, empuja manos, arriba tobillos, inspira, estírate, y al exhalar bajamos manos, bajamos tobillos, entrelazamos de nuevo, rodillas flexionadas, inspira, al girar manos, empuja piernas, al exhalar empuja manos, venga talones hacia arriba, y bajamos, exhalando, tercera, segunda secuencia de tres, inspira, empuja piernas, empuja manos, inspira levantando talones, exhalamos bajando, muy bien, subimos brazo derecho, vamos a colocar la palma de las manos, la palma de la mano bien abierta, los dedos bien abiertos, y vamos a inspirar, estira, relaja, inspira, relaja, inspira, relaja, y en tu próxima exhalación, como es habitual, hacia la izquierda, estirando el lado derecho, inspira, brazo derecho bien estirado, los dedos de las manos bien estirados, en tu próxima inspiración, giras la palma de la mano, y al exhalar, bajamos el brazo bien estirado, bájalo, 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 y flexiona rodillas, ay, aquí me estamos, me estaba mordiendo las esterillas del joven, tiene hambre, y eso que tiene el comedero lleno, venga, brazo izquierdo hacia arriba, y exhala, relaja, arriba inspira, hola Cecilia, vaya hombre, hoy estás por Instagram, ayer que se quejaba Raquel de que estaba sola por Instagram, pues mira, ahora está con compañía, va al segundo, exhala, va al tercero, exhala, inspiramos con los dedos de las manos bien separados, y al exhalar, bajamos hacia la derecha, bien estirado el brazo izquierdo, inspira, inspira, y en la próxima gira, en la próxima inspiración, giramos la palma de la mano para trabajar la torsión de muñeca y brazo, y al exhalar, bajamos los brazos, vamos a entrelazar los brazos, dice que, dice que Instagram es un misterio, tener un gato como este, sí que es un misterio, que nunca sabes por dónde te va a salir, ya has visto, ahí me quería comer, se me comía la cerilla, arriba inspira, exhalamos estirándonos, empuja con piernas, empuja con brazos, y al exhalar, desde la posición en que estamos, vamos a inclinar el cuerpo hacia adelante, 45 grados, y vamos respirando, brazos bien estirados, inspira, inspira, estírate, y al exhalar, recuperamos la verticalidad, inspira, creciendo, al exhalar, inclínate hacia izquierda, inspira, inspira hacia el centro, exhala hacia derecha, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, crece, exhalamos, bajando, muy bien, nos vamos a colocar con los pies, en la parte delantera de la esterilla, vamos a dar un paso con el pie hacia atrás, vamos a colocar las manos en la cadera, en la pierna derecha en este caso, vamos a flexionar la rodilla, y vamos a bajar, hacia el suelo, bajando, vamos, subimos manos, separamos dedos de manos, arqueamos cuerpo hacia atrás, en tu próxima inspiración, giramos las palmas de las manos, y al exhalar, bajamos brazos hacia los lados del cuerpo, extendemos pierna izquierda, llevamos pierna derecha al lado de la pierna izquierda, pierna izquierda hacia atrás, manos en cadera, y en tu próxima exhalación, bajamos cadera, subimos manos, hacia techo, separa dedos de manos, bien arriba tus brazos, parece que tenemos dificultades con, 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 se nos ha cortado la transmisión, con, youtube, bien, pues, tenemos un pequeño problema, vamos a terminar, terminamos ahora, fijaros, se ha cortado hasta la música, estamos en la posición, arqueamos cuerpo hacia atrás, en tu próxima inspiración, giras palmas de manos, y al exhalar, bajamos, y llevamos pie derecho al lado del pie izquierdo, vaya hombre, así que, vamos a elevar talones, y vamos a rebotar siete veces sobre talones, inspiramos, y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, elevamos y, un, dos, tres, seis, y siete, elevamos de nuevo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, colocamos las manos en el ombligo, estos son los misterios que decía Cecilia, los misterios de Cecilia, dice, menos mal que estoy aquí, dice, un guerrero de la luz, siempre tiene una segunda oportunidad en la vida, como todos los demás hombres y mujeres, él no nació sabiendo manejar su espada, y cometió muchas equivocaciones antes de descubrir su leyenda personal, ningún guerrero puede sentarse en torno de la hoguera y decir a los otros, siempre actúe correctamente, quien afirma esto, está mintiendo, y aún no ha aprendido a conocerse a sí mismo, el verdadero guerrero de la luz cometió, ya cometió injusticias, en el pasado, pero en el transcurso de la jornada, percibe que las personas con quienes actuó injustamente, siempre se vuelven a cruzar en su camino, es su oportunidad de corregir el mal que les causó, y él, siempre la utiliza sin vacilar, y, el cuento de hoy, se titula, Buscando el tesoro, y dice así, Hace mucho tiempo, un joven vivía en una remota aldea, era sumamente pobre, no tenía trabajo, y habitaba en una chabola en ruinas, a las afueras de la aldea, una noche, tuvo un sueño, vio un inmenso tesoro enterrado debajo de un puente de una ciudad que él conocía, lejos de la suya, cuando despertó, tomó el azadón, y se puso en camino, caminó muchos kilómetros, y estuvo vagando por muchos países, hasta que finalmente, llegó a la ciudad que había visto en el sueño, allí, encontró el puente con el que había soñado, esperó que escorreciese, y comenzó a cavar, durante siete noches completas, estuvo cavando sin parar, y que fue lo que encontró, nada, la séptima noche, de pronto vio a un muchacho que estaba sobre el puente, y lo observaban mientras manejaba el azadón, finalmente, el desconocido le preguntó por qué estaba cavando en aquel lugar, cuando el joven le contó, el sueño que había tenido en su chabola, y lo distante que estaba de su tierra, el muchacho del puente se echó a reír, y le dijo, precisamente la última noche tuve yo un sueño semejante, vi un enorme tesoro enterrado debajo de la cama de una chabola medio derruida, la chabola estaba en las afueras de una pequeña aldea, con un extraño nombre, pero no soy tan tonto como para acudir allí, el joven, entendió el mensaje, tomó su azadón, y se puso en camino por los diversos países que había atravesado, hasta que llegó al fin a su chabola, la encontró medio derruida, apartó la cama, y comenzó a cavar, encontrando el tesoro con el que había soñado, y así se hizo rico, y las tres frases dice, sueño con tesoros lejanos a mi corazón, excavando en mí mismo podía encontrar algunas cosas que busco, los demás, también me pueden ayudar a comprender de mí que... Bueno, pues nada, a ver si puedo solucionar el tema de Youtube, y hasta aquí la sesión de yoga para todos de hoy, express, comprimida, con problemas, el gato comiéndose la esterilla, y con prisas como siempre, muchísimas gracias, gracias por estar ahí, menos mal que había sentado por Instagram, gracias Raquel, y gracias a todos los que os conectáis, aquí para compartir estos pequeños momentos, y estas... vivencias, que tenemos todos los días, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz Jueves! ¡Feliz Joos! Hoy me he quedado con las ganas de más, pero es lo que hay, mañana... mañana haremos más. ¡Hasta luego Raquel! ¡Hasta luego Cecilia! ¡Besos! ¡Abrazos! ¡Expres, express! ¡Jajaja! A ver, finalizar el vídeo.